Música Brillas junto de noche encantadora, si, y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía, si, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes Música Y no te miras al espejo por la mañana, no Porque tienes miedo, porque tu piel con el sol ya no te conocerán, no Como en el pasado, un minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, bella señora, de tus amantes No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Música Un arrebato Un poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura ¡Háblame de ti! ¡Háblame de ti! ¡Háblame de ti, bella señora! Yo te encuentro bella como una estructura, señora solitaria, señora solitaria ¡Háblame de ti, bella señora! Yo te encuentro bella como una estructura, señora solitaria, señora solitaria